No me ha empezado esto, tú lo has denunciado. Un embudo y una esfera hueca. ¡Uuuuh! ¡Qué difícil! El dragón está ahí diciendo ¡Uuuuh! ¡Soy muy difícil! ¡No vas a poder conmigo! Están construidos con los mismos materiales. El diámetro y su altura son iguales. ¿Cómo? Tengo un embudo, que un embudo es un cono, ¿no? Y una esfera. El diámetro y su altura son iguales. Es decir, que esto mide lo mismo que esto. Supongo que se refiere al cono. Y el diámetro de la esfera es igual al radio del cono. O sea que el diámetro, a ver que lo piense, el diámetro de la esfera mide esto. El radio del cono. O sea que esto es esto. Lo tendría que haber dibujado más chiquetito. Para que se vea con más... Y te dice ¿Qué cuerpo pesa más? ¿Cuántas veces más? Voy a calcular el volumen. Porque si están hechos de la misma sustancia el que ocupe más va a pesar más. ¿Vale? Entonces a esto le voy a llamar R. Y esto... Y esto... Claro, si a esto le llamo R, a esto le voy a llamar R partido 2. No me gusta. A esto le voy a llamar 2R y a esto R. ¿Vale? Porque dice que... El diámetro de la esfera es igual al radio del cono. Entonces, el radio del cono es igual al diámetro de la esfera. Prefiero poner un do aquí que esto es doble que esto. Y así me quito decimales. ¿Y cuánto era la altura? El diámetro y la altura son iguales. El diámetro mediría 4R y la altura mediría 4R. Entonces, me cojo... ¿Cuál es la fórmula del volumen del cono? El volumen del cono era un tercio del área de la base. El área de la base sería pi por el radio que es 2R todo al cuadrado por la altura que es 4R. ¿Y el volumen de la esfera cómo era? 4 tercios de pi por el radio al cubo. Voy a desarrollar esto un poquito. Esto sería... Voy a poner partido 3. Pi 2 al cuadrado, 4. R al cuadrado, por 4R. Y esto sería... 4 por 4, 16. Pi, R cubo, partido 3. Y esto es... Y el otro, el volumen de la esfera es... 4 tercios de pi R cubo. ¿Cuál es más grande de los dos? ¿Este o este? ¿Quién sabe lo que mide R, Nina? El del cono. ¿Y cuántas veces es más grande? No. 4 veces. Porque esto es igual... que esto. Si esto es 16, esto es 4. 16 entre 4 es 4. Esto es 4 veces más grande que esto. ¿Vale? Venga, otra cosa, Mariposa. Eso es algo. Ok. ¡Gracias!